Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ali, espero que estén muy bien. Hoy es un video pues diferente. Tenía tiempo de no hacer un tag en el canal y entonces dije ¿qué podré grabar? Y me puse a pensar que sería muy buena idea grabar el tag de las 20 canciones. Cuando me puse a analizar 20 canciones y bueno, hay una lista de preguntas ¿verdad? La verdad es que me topé con que no recordaba casi que ninguna canción y estuvo complicado encontrar esas canciones, pero bueno, aquí las traigo y espero que les guste y se distraque en algún momento, así que vamos a empezar con este video. Y bueno, empezamos con mi canción favorita y creo que por el momento, bueno, estamos hablando de la canción favorita de ahorita y entonces es la de Mi Gente de J Balboa. Canción que más odias. Yo creo que esta canción la empecé a odiar porque quemamos un disco con mi hermano con canciones y la verdad es que todo el tiempo que nos subíamos al carro ese disco escuchábamos y como que de repente sí ya llegué a odiarla, es I took a pill in my pizza y sí, creo que por eso la empecé a odiar. Canción que me pone triste. Es una canción que me recuerda a hace ya un tiempo que no hay cosas del amor, me estaba sufriendo y es esta de me voy de Tush, es muy triste. Por eso me voy, porque ya no siento nada, ya se acabaron esas falsas ilusiones. Canción que me recuerda a alguien. Esta canción la verdad sí me recuerda a mi novio, ya tiene tiempo que pues no me la dedicó, pero alguna vez le dije, mira qué canción tengo que escuchar, como para yo escucharla y sentir que habíamos lo mismo y así cosas cruces que hacemos y es la de sin ti. Canción que me pone feliz. Bueno, en este momento la canción que me pone feliz es una de Víctor Manuel que se llama Me Llamaré Tuyo y la verdad es que me pone súper de buenas y me pone muy feliz. Canción que me recuerde a un momento específico de mi vida. Y cuando estaba buscando pues qué canción podría ser, me recordé de que cuando estaba como de unos, qué será, 12, no, no, a 10, 11 años. Y inventé una canción, prácticamente, creo que me ayudaron a terminarla a mis hermanos, no me recuerdo, pero como esa canción obviamente no existe, se la voy a cantar un pedacito. Decía, qué quiero ser cuando crezca, qué quiero ser al final, ser alguien en la vida, tener mi profesión y graduarme de algo que sirva siempre a Dios. En ese tiempo éramos unos niños tan bien portados y que hasta Diosito poníamos en las canciones. Y esa canción me recuerda a un momento específico, justo porque cuando la estábamos haciendo, o sea, terminándola, inventándola, estábamos recostados en la construcción de la casa que ni siquiera estaba terminada, entonces como que me imagino ahí recostada en la madera, viéndose al cielo, cantando esa canción. Yo creo que mis hermanos igual se recuerdan justo así de esa canción, entonces eso, me recuerda a un momento específico de mi vida. Canción que me sepa completamente, o sea, toda la letra y toda la cosa, yo creo que es una de la quinta estación, la de El Sol no regresa. Canción favorita, Chapina. Bueno, mi canción favorita de Chapina es Amor Sincero de C4. Muchas gracias por tu hermosa participación y que estés demasiado bien, muy bien, te felicito, adiós. Canción que te haga bailar al momento. Fijo, fijo, de Selena, Quintanilla, bebé, donde estés, un beso hasta el cielo, tan bonita que hará esa mujer. ¿Por qué la mataron? ¿Por qué? Pero sí, el chico del apartamento 512, uff, me pone a bailar, fijo. Canción que me ayuda a dormir. La verdad es que cualquiera de Carla Morizo me relaja muchísimo, sé con mis audífonos y me duermo, pero creo que si tendría que elegir alguna sería Déjenme Llorar. Déjenme llorar, quiero sacarlo de mi pecho. Una canción que me guste en secreto. Canción con la que te sientas identificada. Creo que sería Stronger de Kelly Clarkson. Clarkson, Clarkson, Clarkson. No puedo decir. Y esa canción dice, pues, no sé, que hay que luchar, que vamos a ir adelante, no importa que algo te haga daño, pero no te va a matar, te hace más fuerte. Sí, me fijo con esa canción. Canción que odias, pero que antes solías cantar. Y de verdad, estoy muy segura que esta canción ya me tiene hasta aquí, ya no la quiero escuchar más, por favor. Espero que sea la última vez que la escucho y es la de Piki. Piki, 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 piki. Demasiado piki, 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 piki. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Canción de tu disco favorito. Y la verdad es que no soy de comprar el disco, sinceramente, pero cuando estaba pequeña, me compraron un disco de mi novelita favorita, que era Alegríjes y rebujos. Y había una canción que me gustaba, ese disco que la verdad nunca supe cómo se llamaba. Alegrí que eres tú, si siempre el cielo ves así, o rebujo tú serás y todo va a ser siempre mal. Alegrí que si rebujos, tú decides sin tapos. Canción que puedes tocar con un instrumento. La verdad, soy muy grula en eso, no puedo tocar ninguna canción en ningún instrumento. Me recuerdo que si hubiera aprendido a tocar guitarra y como que podía tocar más o menos las que tuvieran Rela, Mi, Sol. Pero Rela nunca podía tocar nada. Canción que te gustaría cantar en público. Y creo que ya lo hice, me animé a cantar una vez esa canción en público y es la de Te quedó grande la yegua. Canción que te gusta escuchar para conducir. Cuando estaba haciendo esto de las canciones, estaba con Fabio y con Grecia, con Prince y mi hermana y les dije que me gusta escuchar una de Tiziano Ferro, la de Tardes Negras y todos se quedan así como en guau, no entiende por qué se gusta escuchar eso. No sé, pero cada vez que voy en el carro y suena esa canción, me pone de buena. No sé, me gusta mucho, me hace sentir algo especial. Aunque quizá la canción no sea tan, pues, animada. De Tardes, alegras, que no hay tiempo ni espacio y nadie nunca entenderá. Algún día pasaría que vendrían a buscarla con sus flores amarillas. Canción que nadie espera que te guste. Yo creo que sí me conoce, yo creo que sí sabe que soy como de un amplio gusto musical, yo escucho de todo, yo creo que eso lo imaginarán. Canción que quieres que suene en tu funeral. Qué triste, no me quiero morir nunca ni bien. Y la canción que quiero que suene en mi funeral cuando tenga 185 años es esta. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y pues le conozcan un poquito más de mis gustos musicales, que la verdad están bien pateados, me gusta todo tipo de música que puedo hacer y espero que coincidamos en algunas canciones con ustedes. Bueno, les mando un abrazo, no olviden suscribirse al canal y pasar a seguirme en todas mis redes sociales que se las tengo en la caja de información. Les mando un beso y que estén muy bien y hasta el próximo video.